Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María 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 Violeta para ti Tengo yo una canción, la misma que aprendí en tu antiguo frego. Te acuerdas en Granada, al pie del alba y sin. Juntos en el jardín que nos dio su ocasión. Sabes que ya no habrá primavera, si tú no estás aquí violetera. La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Vuelve a tu rincón de la labra, donde copia la luna tus sombras. Mi violeta destalla, tú en tierra extraña. Vives dando sentido al amor. Vueleta. 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 Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento y travieso, amargo y dulzo Parolito, que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas veces me has visto llorando llamar a tu puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento y travieso, amargo y dulzo Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento y travieso, amargo y dulzo Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus labios Me hacen daño tus labios que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado podrán mentir Y aunque vivas prisionero En mi soledad mi alma te dirá Ay, te quiero Nuestros labios guardan flamas De un beso voraz que no olvidarás Mañana Flores negras Que el destino nos aparta Sin piedad Sin piedad Que el destino nos aparta Sin piedad Sin piedad Pero el día vendrá En que seas Para mí no más No más No más Salve, loco de contento con su cargamento Para la ciudad, sí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad Sí, de felicidad Piensa, remedia la situación Por hogar que es toda su ilusión Ay, y alegre El jibarito va pensando así Diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre también su llevaba Al presentir que aquel cantar Es todo un himno de alegría En eso les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Borinquen La tierra del Ede La que al cantar El gran gotié Y llamo la perla de los mares Ahora que tú te mueras Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo también Yo también Acapulqueña linda Acapulqueña Playera esbelta Cálida y sensual En tu mirada En tu mirada ardiente Y soñadora Hay un reflejo de tu inmenso mar Vuelan en la quebrada Vuelan en la quebrada Las gaviotas Pañuelos blancos Que dicen adiós Y en el sutil encaje De la costa Hoy se quedó Prisionero Prisionero El corazón Vuelan en la quebrada Las gaviotas Pañuelos blancos Que dicen adiós Y en el sutil encaje De la costa Se quedó Prisionero El corazón El corazón Cuando ya no me quieras No me fijas No me fijas Cariño No me tengas Piedad Con pasión Ni temor Si me diste Tu olvido No te culpo Ni río Ni te doy El disgusto De mirar A mi dolor Partiré Canturriando Mi poema Más triste Contaría Todo el mundo Lo que tú Me quisiste Y cuando Nadie Escuche Mis canciones Ya viejas Ahí Detendré Mi camino En un pueblo Lejano Y allí Moriré Detendré Mi camino En un pueblo Lejano Y allí Moriré Moriré Y cuando Nadie Escuche Mis canciones Ya viejas Ya viejas Detendré Mi camino En un pueblo Lejano Y allí Moriré Sábelo bien Sábelo bien Florecita Florecita El dolor De su ausencia De su ausencia Dejó Dentro del corazón Fue más fiel Que el papel De aquel ¿Dónde estarán Florecita 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 Sus promesas De lograr Eternidad La vida La vida La vida es así No se debe Soñar Más nos Dura Una flor Que un Ador Que sin piel Que dolor La ilusión La ilusión Se nos fue Pero el símbolo De amor Florecita Eres tú La vida Una flor Una flor Que un amor Que sin piel Que dolor La ilusión Se nos fue Pero el símbolo De amor Florecita Eres tú Cuando vuelva A tu lado No me niegues Tus besos Que el amor Que te he dado No podrás Olvidar No me preguntes Nada Que nada He de explicarte Que el beso Que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva A tu lado Y esté a solas Contigo Las cosas Que te digo No repitas Jamás Por compasión Une tu labio Al mío Y Estréchame En tus brazos Y cuenta Los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y cuenta los latidos de nuestro corazón. Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón. Aunque por otros caminos nos lleve el destino, que importa los flores, te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol. Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada, te has ido, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te robaste con mi corazón. Es que tú acaso no escuchas mi grito, doliente, la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te robaste con mi corazón. Buenas noches mi amor, me despido de ti, que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí. Buenas noches mi amor, me despido de ti, que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí. ya mañana en la cita, ya mañana en la cita, te hablaré de mi amor, ya asomado a tu mirar, serás mi bien la vida mía. Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor, me despido de ti, que al mirarnos mañana me quieras mucho más. Buenas noches mi amor, ya mañana en la cita, te hablaré de mi amor, te hablaré de mi amor, ya asomado a tu mirar, serás mi bien la vida mía. Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor, me despido de ti, que al mirarnos mañana me quieras mucho más. Buenas noches mi amor, me despido de ti, que a ti me despido de ti, que a ti me despido de ti. Buenas noches mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el pecho de papel vuelan las palomas de su pensamiento, lo que es en un cielo de felicidad, pero sin embargo tiene un desaliento. Lo juro, lo juro, que hoy empiezo a vivir. Si te quiero dos palabras de amor, que al brotar de sus labios en el íntimo encuentro, son dos gritos de adentro de su mundo interior. Si lo juro, y en sus brazos decir, si lo juro, lo juro, lo juro, que hoy empiezo a vivir. Si lo juro, lo juro, lo juro, que te quiero, te quiero, que hoy empiezo a vivir. ¿Con qué pasión me acariciabas? ¿Con qué pasión te acaricié? Cuánto te amé, cuánto me amabas. Qué dulce fue nuestro querer. Pero un viento gris nuevamente, muy tristemente, trajo a mí el tormento de saber que son hojas muertas tu amor y mi amor. Cuánto te acaricié? Música Pero un viento gris Nuevamente, muy tristemente Trajo a mí el tormento de saber Que son hojas muertas Tu amor y mi amor Nena, nena, nenita Ni si tú piensas también en un niño, niñito Cerca de ti Nena, nena, nenita Ni si tú sueñas también con un niño, niñito Y ese soy yo Nena, nenita querida Te busco, te sigo por donde tú vas Mira por donde tú quieras Cuando tú lo quieras y ahí me verás Nena, nena, nenita Ni si tú sueñas también con un niño, niñito Ni si tú sueñas también con un niño, niñito Ni si tú sueñas también con un niño, niñito Ni si tú sueñas también con un niño, niñito Y ese soy yo Nena, nena, nenita 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 No hace falta que me cuentes tu pasada Aunque tengas mil pecados en tu haber Hoy tan solo me interesa tu presente Si el valor de tu futuro procede No hagas caso, no hagas caso a lo que diga Que la envidia nunca puede hacernos mal Piensa solo que hay un alma que te adora Y eso sí, que lo tendrás que respetar La vida no es tan cruel como uno piensa Pues existe la conciencia, la verdad y la razón No me importan tus errores Del pasado sin la calle del pecado Yo también rodé Soñemos en un mundo diferente Y dejemos que la gente nos critique y hablemos La vida no es tan cruel como uno piensa Pues existe la conciencia, la verdad y la razón No me importan tus errores Del pasado sin la calle del pecado Yo también rodé Soñemos en un mundo diferente Y dejemos que la gente nos critique y hablemos Soñemos en un mundo diferente Y dejemos que la gente nos critique y hablemos Antes de conocerla yo le silbaba Y ella sin temorarse me contestaba Nunca quiso oír de mi ternura Solo me dejaba que silbara Yo con mi gran paciencia seguí insistiendo Hasta que mi insistencia la conquistó Y aquel silbido inocente Despertó el amor dormido en su corazón Y nos unió Y nos unió Y nos unió Inocente Despertó el amor dormido En su corazón En su corazón Y nos unió Y nos unió Y nos unió Llorando te encontré al verte así reír Pues sé que te han contado que estoy cansado de ti Tus llantos de jalear sonríele a mi amor Olvida esos rumores y cree, cree en mí Son rumores Son rumores Para matar los amores Tus llantos de jalear sonríele a mi amor Olvida esos rumores y cree, cree en mí Son rumores Son rumores Para matar los amores Son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Amores Gracias.